¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien ahí donde se encuentren. Aquí estamos con un nuevo videíto. No había dejado abandonado a este canal, solo que no había tenido tiempo para poder grabar y subir los videos porque le estoy dando mucha dedicación y muchos videos al otro canal, al canal secundario, y que si no han ido a verlo, vayan a verlo porque es un viaje que hice a la Isla Grande de Chile que les puede servir y también tiene una relación no directa con todo lo que estoy haciendo en este canal sobre cómo hacer distintos videos, blog en este caso, cómo hacer un blog en el 2023 o cómo hacer un videoblog. Y hace un tiempo ya te compartí un video hablando de esto justamente en formato de blogs. O sea, iba en la calle hablando y te iba comentando qué era un blog y todas esas cosas. Se los dejaré por ahí arribita o en la descripción para que vayan y lo puedan ver si es que aún no lo han visto. Es antiguo, me da un poco de vergüenza, pero bueno, es lo que tenemos y fue como comenzamos. Y espero que te estén gustando toda esta serie de videos para poder ayudarte a ti cómo hacer video, cómo hacer un blog aquí en este caso. Así que si te está gustando el contenido, déjame un me gusta, suscríbete y todo eso. Sabemos que en esta plataforma aquí en YouTube hay muchos videos de cómo hacer un blog. Y esto es un tanto más simple a diferencia del video pasado, pero que no se confunda con fácil o con más fácil. Ya que puede ser mostrar tu día a día o presentarnos la historia de una forma diferente. Incluso mostrar un producto tal vez, quizás es una forma de poder hacer un videoblog también. Puede ser también un viaje o quizás comprar algún artículo. En fin, cualquier cosa que tú quieras mostrar y grabar lo puedes hacer como un videoblog o como un blog. Separando lo que es con V o con V alta, blog, videoblog, en fin, blog, 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 blog. Lo importante es que todo deberá tener un hilo conductor que nos lleve a un puerto o a un final cerrado o quizás a un final abierto. Muchos les gusta el final abierto y nos vemos mañana cuando hacen solamente blogs diarios, que es un gran trabajo hacer eso. En mi caso, para hacer un blog simplemente necesito tener la idea y la información para poder hacer la historia. Y en base a eso, desarrollo todo el contenido. O sea que lo importante para mí es la idea. Aquí puede ser, por ejemplo, me desplazo a un lugar y ahí voy hablando del tema que te quiero conversar. Cómo lo hice a un par de videos más atrás. Puedo ir haciendo una cosa, pero hablando de algo totalmente distinto. Y eso es muy, muy fácil de hacer y muy útil a la hora de hacer un videoblog. Algo sumamente importante para mí, en este caso, en un videoblog o en un blog, es no decir lo obvio. En este caso, lo que estoy mostrando, por ejemplo, vamos subiendo, me voy a sentar aquí, hay un perrito aquí ladrando, etc, etc. Ok, aquí vamos caminando. Podemos ver aquí una palmera. Aquí estamos al lado de la playa, el mar. Me voy a sentar un poco aquí porque estoy cansado. Aquí me senté. Hay un perrito. Ahí. Bueno, ¿y por qué no decir lo obvio? Porque básicamente el espectador está viendo lo que está pasando. Estamos viendo a través de la cámara, la pantalla, lo que estás haciendo. Y no es necesario redundar en lo mismo. ¿Para qué hacer eso? No es necesario. Aquí vamos corriendo. No se nota que vamos corriendo. Así que vamos corriendo. Por eso tengo que decirlo. Aquí todo o casi todo, en algunos casos, se basa en comprimir al máximo el contenido. Para no ser, por ejemplo, latero o aburrido. Para no tener un video tan largo. Aunque cada uno hace lo que quiere. Y sobre todo cuando uno empieza con esto, hace videos muy largos porque no sabe qué cortar. Y también para que pueda ser dinámico, etc. A mí cuando yo comencé con todo esto, no quería cortar nada. Quería mostrar todo. Pero a veces hay que cortar mucho. Y eso a veces a mí me cuesta mucho. Y bueno, hay que simplemente desechar algunas cosas. Y también podemos usar información extra. Ya sea en texto, escribir algunas cosas ahí. Algunas fechas también. La hora o algunos días, etc. Podemos hacer lo que queramos con esa información extra. Para no decirla, sino que solamente mostrarla. Y así existen varias formas de hacer un videoblog. Existen varias ideas de hacer un blog para poder subirlo a YouTube o a distintos lugares. Y aquí creo que todo lo podemos hacer como un blog. Un revisado, viajes, conversar a la cámara. Cualquier cosa, lo que sea. Incluso hasta este video podría haberlo hecho como un blog. Pero quiero en realidad que aprendan. Y ya lo había hecho antes. Como el video que les mencioné al principio. Si bien he salido del estudio para la calle a hacer blog, a bloguear. Debo confesarles que me da un poco de vergüenza hablar a la cámara. Ya que no estoy acostumbrado a hacerlo delante de mucho público, de mucha gente. Ahora, el tema de los equipos o cámaras. Creo que actualmente no es tan importante. Ya que se puede hacer un blog con lo que sea. Me refiero a una cámara de acción o una cámara deportiva. Me refiero a una cámara como esta que estoy usando yo. Que es una DSLR o tal vez una cámara sin espejos. Es igual. Todo en la actualidad nos sirve para poder hacer un blog. Porque todo ya está de muy buena calidad. Los ejemplos que estuve haciendo esta mañana son solamente con el teléfono móvil. Un lente gran angular que le pongo al teléfono. Un micrófono. Y un pequeño trípode que se los voy a compartir ahí para que puedan ver la imagen. Y este es el setup que he estado utilizando para poder hacer los ejemplos la mañana de hoy. O el día de hoy en este video. Aquí estamos frente al mar. Mi único consejo es que en lo posible se escuche bien. Es importante para mí que se escuche bien y que la imagen sea buena. Todos los dispositivos dan imágenes buenas. Y ya con eso creo que tendremos algo que realmente nos sirva. Y sea decentemente aceptable para poder subirlo. O para poder colgarlo aquí en internet o en YouTube. Además que todo va en cosas de gusto. Si quieres usar un teléfono móvil, una cámara DSLR, una cámara sin espejo, una cámara deportiva. Con todo se puede hacer un videoblog. Yo pienso que en este tiempo que estamos viviendo actualmente. Es muy fácil poder grabar un vlog o un videoblog. Porque con los dispositivos que tenemos. Todo está en Full HD por lo menos y en buena calidad. Solamente hay que aumentar un poquito el volumen. Mejorarlo con un micrófono como el que tengo. Y yo estoy grabando este ahora. Con un setup muy simple con un teléfono. Y nada más. Solamente le puse un micrófono y un lente gran angular para que se viera. Pero todo en estos tiempos creo que es recomendado para hacer un videoblog. Ahora, en especificaciones técnicas. Y ahí podríamos hablar en otro video o en otras circunstancias de lo que realmente necesitamos. Pero en estos momentos yo pienso que todo, todo nos puede servir. Espera que bonito que tocó el día de hoy. Recuerda, esos son mis consejos. El sonido es muy importante. Y bueno, no te aburro más. Espero que te haya servido mucho. Si te gustó, dedito para arriba. Suscríbete y activa la campanita. Porque eso me ayuda bastante a seguir aumentando los suscriptores. Y seguir subiendo aquí en toda esta plataforma que es tan grande. Con videoblogs, videos revisados. Lo que sea. Ah, recuerda suscribirte al otro canal. Porque estoy subiendo muchos videos de viaje a la isla grande de Chile. Ya por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo. Se me cuida mucho. Y deseo de todo corazón que estén muy bien. Chau, 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 chau.